Cuarto Poder Noticias 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarlo ya en este fin de semana ya inicia el fin de semana, es viernes es viernes y ¿cómo dicen? El cuerpo lo sabe el cuerpo lo sabe, viernes de donde sea, menos para la casa oiga, hay muchos eventos sociales durante este fin de semana ojalá y los pueda disfrutar usted nosotros, bueno, al menos un servidor tendré que ir a otra vez a las ciudades de las montañas y ver a qué cansado es ir hasta Monterrey y ahora es doblemente cansado señora porque tenemos que cargar el agua es lo que te voy a decir porque no hay agua voy a llevar una pipa de agua a Monterrey tienes que cargar sí, allá pero ¿para qué vas si no hay agua? a los tíos, pues hay que llevarle agua a los tíos allá está el tío muy bien el tío mayor todavía de la dinastía de los días qué bueno allá está el tío Güero hay que llevarle agua sí, está muy crítica la situación allá hay que llevarle agua quién no le dice que a lo mejor alguien de otra parte nos va a traer agua muy pronto a nosotros esperemos que no pase eso esperemos que no pero la verdad es que le tengo información importante relacionado con esto del agua pues ahí le va aunque las autoridades estén manifestando lo contrario pues yo le puedo decir ya en una declaración que se dio por parte del Silas quien es quien regula lo que es esta presa de la amistad pues ahí le va hay alerta por la situación que tiene la presa en estos momentos le vamos a platicar la historia porque le quiero decir que está en un catorce diecisiete por ciento la presa de su capacidad total un diecisiete por ciento le vamos a platicar la nota que ya circula a través de las redes sociales y que es una nota que realizó periódico Zócalo de allá de Ciudad Acuña donde habla precisamente de esta situación del agua de la falta del agua el catorce por ciento es el nivel más bajo de la historia de la presa de la amistad urge que llueva de lo contrario vamos a tener que hacer acciones drásticas dijeron los de Conagua los del Sila que son los que vigilan prácticamente están encargados de esta presa de la amistad allá en Ciudad Acuña la situación es preocupante así que invitaron a la gente a la ciudadanía a los que nos abastecemos del río Bravo a cuidar el vital líquido al cien por ciento porque la verdad si hay una situación muy crítica y de no llover se podría poner peor así las cosas con esto del agua así que no son muy buenas noticias que digamos hay que pues orar porque llueva no veo de otra este para que pueda llovernos en esta parte alta de Coahuila y se pueda alimentar esta presa de la amistad porque la verdad le vamos a mostrar imágenes la verdad muy lamentables de esta situación que vive la presa es la principal fuente de abastecimiento de agua no solamente de piedras negras sino de cerca de dieciséis ciudades incluyendo la vecina ciudad de Igolpaz y así como nos va a afectar a nosotros le va a afectar a la vecina ciudad de Igolpaz por lo pronto agua para riego no hay en estos momentos está suspendido por la situación crítica que vive la presa de la amistad le voy a tener los detalles de la información en un minuto más adelante y bueno lamentablemente déjeme darle a conocer que una un ciclista murió ayer arrollado lamentable esta situación que se dio le voy a decir que este ciclista murió después de ser embestido por un vehículo pero aparentemente el ciclista pues quiso cruzar por una vía que no le correspondía y lamentablemente no alcanzó y esto provocó este accidente y reportan según los testigos que la policía y las ambulancias duraron aproximadamente treinta minutos para poder llegar al lugar a pesar de que se le estaba marcando al novecientos once y hay testigos que aseguran que este señor no solamente fue embestido por este carro sino que como no había y estaba algo oscuro no se veía en ese momento pues algo algunos otros vehículos creo que no le pudieron sacar la vuelta y le pasaron también por encima de el cuerpo de esta persona que hoy sabemos es una persona de aproximadamente sesenta años de edad que lamentablemente perdió la vida y los accidentes no paran aquí en Piedras Negras le vamos a dar a conocer también que un pues un comerciante de aquí de Piedras Negras se quedó dormido venía de Nava se quedó dormido chocó contra un poste y volcó su unidad por fortuna no hay personas lesionadas esto ocurrió por la mañana cerca de las ocho de la mañana en el entronque de la carretera cincuenta y siete le voy a tener los detalles de la información y por si fuera poco le voy a dar a conocer una información que el día de hoy se generó una familia pues está viva de milagro ¿por qué? porque iba a morir calcinada afortunadamente afortunadamente no fue así porque alcanzaron a sacarla en un incendio en el ejido Piedras Negras le voy a tener también los detalles de la información en unos minutos más adelante también identifican al ciclista atropellado ese que ya le platicaba hace algunos minutos y también desaparecieron 20 migrantes en la Sierra de Acuña no se sabe nada pero nada de estos migrantes son cerca de 20 hombres y mujeres que intentaban cruzar por la Sierra de Acuña hacia los Estados Unidos lamentablemente no se sabe hasta el momento donde se encuentran y temen por la vida de los 20 por la situación del calor la deshidratación y todas las complicaciones que pudieran haber tenido estas personas el gobernador de Texas Greg Abbott anunció que realizará otros operativos importantes en la frontera en la frontera sur de Texas o sea entre Piedras Negras y Ciudad Acuña porque esta situación de la caravana migrante que viene hacia estas fronteras lo tiene muy pero muy preocupado dijo que van a reforzar los operativos se van a ver más vigilancia por parte del gobernador el gobernador de Texas aquí en la vecina ciudad de Golpaz en un nuevo programa en conjunto con el secretario Manolo Jiménez y el gobernador será el 22 23 y 24 de junio la jornada estatal de la colonoscopía es colonoscopia y vasectomía y antígeno prostático así lo dio a conocer el presidente del DIF Franco González Treviño le voy a tener los detalles de la información un poco más adelante y hoy a las bueno a esta hora a esta hora está iniciando esta caravana de apoyo al registro de Emanuel Flores como presidente del partido revolucionario institucional se iban a reunir en la gran plaza y de ahí iban a partir hacia el revolucionario institucional para pues que Emanuel presentara sus documentos y se registrara ya oficialmente como precandidato a lo que es la presidencia del revolucionario institucional de todo esto y mucho más por supuesto a través de cuarto poder noticias Coahuila no le cambie así comenzamos la información por supuesto dándole la bienvenida también a la licenciada Lizbeth Hernández Ruiz que ya se encuentra con nosotros licenciada buenas tardes buenas tardes Pedro buenas tardes al ingeniero Juan Carlos Morales que está en controles también en producción se encuentra Patricio Rodríguez todos le damos la bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros esta información es la que se va generando al momento también le doy a conocer que la temperatura está en los 38 grados centígrados el cielo está despejado a un soleado y la temperatura mínima ya en la madrugada se espera en los 24 grados centígrados temperaturas muy similares para los próximos días sin probabilidades de lluvia temperaturas muy cálidas así que vamos a cuidarnos de estas altas temperaturas que se están registrando aquí en la ciudad de Piedra Negras también le doy a conocer el centro de mensajes 878-145-9734 ya usted se puede comunicar nos gusta mucho que interactúe con nosotros gracias a los que ya lo están haciendo gracias a los que ya están dejando su comentario como es nuestro buen amigo Juan Antonio de Allende él dice Pedro nos manda saludos y dice que ya se registró para esta esta promoción que tenemos del día del padre ya está registrado y también para nuestra buena amiga Lupita Mireles de la colonia central gracias por estar con nosotros al doctor Adalberto Peña de los Santos gracias médico por ver y escuchar la información a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila le agradecemos mucho doctor que esté pendiente de la información el doctor Adalberto Peña de los Santos espero que se encuentre bien un abrazo donde quiera que nos vea y nos escuche médico ahí en la muy querido en la clínica México en la clínica México por ahí nos ha de andar viendo el doctor bueno pues vamos a directamente a la información licenciada porque hay una situación preocupante y es que hoy se dio a conocer a través de una nota que está publicando ya el periódico Zócalo de Ciudad Acuña Coahuila pues se da a conocer información relacionada con la situación de la presa y es en verdad alarmante porque la presa de la amistad aunque pues se diga lo que se diga está en una capacidad de un 17% de su capacidad total según la información que dio esta persona de la SILA dijo que como resultado de la severa sequía que se vive en la región y a las pocas lluvias que se han presentado en los últimos años la presa de la amistad podría alcanzar el bajo nivel histórico que se tenía registrado el cual era del 14% en el mes de mayo del 2013 Ignacio Peña Treviño representante de la sección mexicana en la Comisión Internacional de Límites y Aguas manifestó que la presa cuenta con un almacenamiento de 1.500 millones de metros cúbicos de agua lo que representa un 17% de su capacidad total un 17% de su capacidad total sería llegar al histórico máximo que tiene esta presa que es de 14% déjeme decirle también que por lo que se ha logrado mantener el porcentaje en este año garantizó que por el momento se puede dar el abasto para el uso doméstico del agua sin embargo en lo que se refiere para el uso de riesgo no se cuenta con la cantidad disponible para poder abastecer esta necesidad por lo que se espera que la temporada de lluvias de este año pueda ser benéfica para la región y sobre todo para el almacenamiento de la presa finalizó haciendo una invitación a toda la población para realizar el buen uso del agua y evitar llegar a situaciones extremas como están ocurriendo en otras entidades las cuales están sufriendo escasez y suspensión intermitente del vital líquido esto es lo que está pasando estas son imágenes de la presa de la amistad vía aérea o vía dron de John William Ritchie que nos hace llegar estas imágenes que usted ve ya en pantalla y lamentablemente bueno pues la presa está en un nivel bajo bajo muy bajo y eso es preocupante licenciada aparte de preocupante también es triste ver estas imágenes Pedro donde te puedes pueden ver que la escasez de agua y pues tener conciencia y estar muy preparados del problema que se nos viene así que vamos a concientizar cuidar el vital líquido porque esperemos que no estemos en la situación que está pasando en estos momentos Monterrey Nuevo León así que pues esperemos como bien lo dijiste tú Pedro pues solamente con un milagro estar orando porque si nos llegan estas lluvias que por más que monitoreamos el radar no aparece no no aparecen y eso es preocupante también licenciada porque bueno pues de continuar esta situación de esa forma podríamos estar empezando a tener la retención del vital líquido ¿no? o sea racionar el suministro de agua potable porque no nomás Piedras Negras consume esta agua y la tiene como su principal fuente de abastecimiento sino que hay otras 18 ciudades que también están directamente involucradas en el consumo del agua a través del río Bravo es la principal fuente de abastecimiento de agua de esta región norte del estado de Coahuila y de no llover pues la situación se podría poner crítica este funcionario ya nos lo está diciendo un servidor ya nos lo estamos inventando o sea lo está diciendo el funcionario de el SILA que bueno él es de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que este grupo Zócalo pudo contactarlo el día de hoy ya lo publica a través de sus redes sociales esta muy buena entrevista que se realizó y nosotros le estamos dando seguimiento por la importancia que representa el contar con el vital líquido en nuestra ciudad no sé si podremos poner de nueva cuenta las imágenes para que la gente pueda apreciar pues ahora sí cómo se encuentra la presa aunque usted vea mucha agua es muy poca para toda la capacidad que tiene esta presa anteriormente todo eso estaba lleno lleno de agua o sea parecía un océano parecía que tú llegabas a la playa y esto no es de ahorita Pedro ya tiene ya tiene años hace como déjame comentarte que hace como unos tres años pudimos hacer un reportaje sobre pues la pesca verdad y y en ese momento se nos hacía que estaba tan seco y te imaginas ahorita ya a partir de tres años si ahorita ya está crítica la situación extrema dice es una situación extrema que podríamos alcanzar el mínimo histórico que tiene la presa que fue el catorce de mayo aquí le voy a dar el dato exacto el catorce de mayo de el dos mil trece no hace mucho no hace mucho que se registró este mínimo extremo y que ahora este personaje que es Ignacio Peña Treviño representante de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas da a conocer esta información así que hay que ponernos las pilas y hay que ponernos a cuidar el agua hay que empezar a reciclar el agua hay que buscar la manera de poder generar el vital líquido a través de este pues todo lo que nosotros usamos hay que poder empezar a reciclar el vital líquido porque la verdad sí es muy preocupante lo que está aconteciendo en estos momentos en la presa de la amistad aquí a escasos ochenta y cinco kilómetros licenciada de nosotros es donde se encuentra esta majestuosa presa de la amistad pero lamentablemente ya con muy poca con muy poca sabes que estaba recordando ahorita que estabas hablando Pedro recordaba que en aquellos años te estoy hablando de cuando uno estaba ahí en su infancia y cuando empezaba a llover mucho lo que nos preocupaba y nos asustaba es que se se reventara la presa de la amistad sí eso es siempre siempre te asustaba siempre te asustaba eso de que no está lloviendo demasiado y esperemos este que no se reviente la presa de la amistad sino este nos vamos a inundar todos nos vamos a a a pues sí cuando nos tocó no sé Gilberto Inge sí más o menos cuando nos tocó Gilberto era una de las preocupaciones muy grandes que ya se reventó la presa se va a reventar la presa imagínese ahora estamos pidiendo que este cuando menos la colita de alguno pueda llegar sin hacer daño pero dejar mucha agua sobre todo en esa parte de la presa para poder abastecer a miles de personas que vivimos en piedras negras y miles que viven en Acuña miles que viven en Igol Paz en Del Río en tantas ciudades de las cuales nos abastecemos del Río Bravo que debemos de poner nosotros de nuestra parte y empezar a cuidar el agua si la autoridad no lo hace tendremos que hacerlo nosotros para evitar situaciones como la que está viviendo Nuevo León que ahora estos políticos de cristal que ya no les puede decir nada ayer estaba viendo una entrevista donde Samuel estaba enojado pues que porque le reclaman que porque no hay agua dice pues que culpa que culpa tengo yo pero cuando andaba en campaña el señor dijo este no yo voy a garantizar que el agua llegue a sus domicilios no llegó el agua y ahora está enojado que porque se la mientan pues que creía que era gratis estar ahí o que era puro tiktok y todo no 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 definitivamente llegamos a la generación de los políticos de cristal no los puedes tocar porque se rompen bueno así las cosas vámonos a otra información licenciada siendo las siete de la tarde con diecinueve minutos es la hora correcta siete y diecinueve la temperatura en los treinta y ocho grados así que tenemos más información ayer por la noche Pedro oportunamente cuarto poder noticias que Willis le estaba informando sobre este accidente que desafortunadamente perde la vida este ciclista estamos hablando allá en la Villa de Fuente y resulta de que esta persona fue atropellada sobre el boulevard república a la altura de los yonques en la colonia Villa de Fuente quien desafortunadamente perdió la vida al instante testigos aseguran que el ciclista pues identificado como José Armín Castillo Morales de sesenta y cuatro años de edad con domicilio en la colonia San Joaquín los testigos comentan Pedro que él intentó cruzar el boulevard a la altura de los yonques pero al no percatarse que venían vehículos bajando del puente pues él intentó regresarse por lo que fue embestido por un auto Chevrolet Spark color rojo el conductor fue identificado como Miguel N de treinta y un años de edad quien circulaba en vía libre debido a las lesiones que presentaba en la cabeza José Armín bueno perdió la vida al instante por lo que fue trasladado al seméfo local para practicarle la necropsia de ley el conductor responsable quedó detenido y será consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades así las cosas pero ojalá que los testigos pues puedan atestiguar a favor de este conductor porque todo hace indicar que esta persona pues él fue el que cruzó por una vía que no debía haberlo hecho aparentemente él se arrepiente evadió lo que es el taxi que venía primero y luego quiso regresar porque vio que ya no y ya no pudieron evitar la coalición y lamentablemente se dio este fatal accidente donde pierde la vida esta persona de sesenta años de edad que este pues iba me imagino yo que rumbo a su a su domicilio y los testigos también dicen que estuvieron marcando el novecientos once por más de treinta minutos que jamás llegaron los servicios de emergencia que fueron hasta después de media hora cuando llegó la policía cuando llegaron las autoridades y creo que llegó primero la policía estatal y luego ya llegaron los oficiales de tránsito a la escena de este hecho tan lamentable donde perdió la vida esta persona esta persona murió casi instantáneamente y estuvo por más de que le digo treinta minutos sin atención ya cuando llegaron las ambulancias o los servicios de emergencia esta persona ya había perdido la vida así las cosas en la ciudad de piedras negras bueno déjame y no terminamos con los accidentes viales porque hoy hoy por la mañana muy temprano cerca de las ocho de la mañana se registró una aparatosa choque volcadura donde desafortunadamente este hombre que conducía este tracker chevrolet tracker de color negro pues perdió el control del volante al quedarse dormido se levantó muy temprano yo creo el amigo y lamentablemente se quedó dormido dormitió y le pasó lo que al trailer si nomás que este si chocó contra el poste y luego ya terminó recostado sobre su lado derecho el lado del chofer donde vemos la imagen en estos momentos y lamentablemente bueno pues se da este accidente automovilístico y es que este aparatosa volcadura fue en el entronque de la carretera cincuenta y siete donde el conductor afortunadamente don Oscar Luis Rodríguez González de veinticuatro años manejaba su camioneta Chevrolet Traque de color negro pues resultó ileso cuando sobrevino este accidente en el boulevard Mendoza Berrueto y en piedras negras aparentemente se quedó dormido subió al cordón cuneta perdió el control de la unidad y sobrevino la volcadura el conductor resultó ileso son con algunos raspones pero que no ponen en riesgo su vida fue atendido por elementos de la paramédicos de la delegación Venustiano Carranza de Nava la oficial de tránsito Elizabeth Rodríguez Rodríguez dijo que se aplicarían las multas correspondientes y se aseguraría el vehículo que está en estos momentos dañado en forma parcial y bueno pues el hombre tendrá que responder por los daños ocasionados al municipio en esta aparatosa volcadura que se registró el día de hoy por la mañana licenciada así es tenemos más información gracias a los que se están comunicando también saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo también Víctor Salinas que nos manda saludos gracias gracias por estar en sintonía correcta tenemos más información y también lo que está a la orden del día son los incendios Pedro que crees que este fuerte incendio consumió consumió una vivienda en el ejido Piedra Negra así es que gracias a la atención de los vecinos lograron rescatar a la familia conformada por una señora y sus dos hijas las cuales perdieron todas sus pertenencias el cuerpo de bomberos logró controlar el fuego para evitar que se propagara a otros domicilios esta información la dio el comandante de protección civil y bomberos Francisco Contreras Obregón es una casita de escasos recursos es una vivienda de escasos recursos una familia que va a necesitar de la ayuda de todos ojalá y nos pongamos la mano en el corazón y podamos donarle algunos enseres algo que que este pues que tengamos ahí y que no usemos que estén buenas condiciones para esta familia porque la verdad es que ellos prácticamente se quedaron sin nada y vemos esta humilde vivienda que prácticamente pues este perdió todo ¿no? o al menos ese cuarto se perdió absolutamente todo que era me imagino yo su recámara y su colchón y todo lo que ellos usaban para dormir afortunadamente los vecinos y los elementos de bomberos lograron rescatar a esta mujer y a estos niños a esta familia que pues afortunadamente no perdieron la vida así es son las siete de la tarde con veintiséis minutos la hora correcta siete veintiséis la temperatura se mantiene en los treinta y ocho grados centígrados tenemos más información y fíjate que también tenemos esta nota donde varios menores terminaron asfixiándose luego de que por error se activó un extintor con polvo químico seco en el interior de una combi que los recogía al exterior de la escuela Eulalio Gutiérrez los menores intoxicados fueron trasladados al hospital general ubicado en el mineral de Palau por la baja oxigenación que tenían se informó que estos hechos se registraron cuando los niños iban subiendo al transporte público y uno de los menores canchó una mochila en el extintor lo que ocasionó que se accionara al no tener seguro y es y esparciera el polvo químico que terminaron aspirando estos niños bueno ellos fueron al hospital general y hubo una movilización de elementos de la fiscalía mientras que el personal de protección civil verifica las condiciones en las que se encontraba el extintor que se accionó pues fíjate pero por un accidente como ocurren las cosas en cuestión de segundos en cuestión de minutos de segundos así es así es los niños iban subiendo al transporte público uno de ellos se gancha su mochila en el extintor y ahí fue cuando se le quita el seguro y se acciona inmediatamente bueno pues ahí está la información que se registró esto también causó movilización policíaca afortunadamente estos menores se encuentran bien y bueno déjeme decirle que desaparecieron bueno se identificó al ciclista atropellado esto ya le voy a dar a conocer así rapidito que se trata de José Armín Castillo Morales 64 años de edad con domicilio en la coluna de San Joaquín este ciclista fue atropellado por un chavro Ledes Park conducido por Miguel N 31 años quien quedó detenido y fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales esta información es la que nosotros le damos a conocer relacionado con este accidente ya la Fiscalía General del Estado bueno pues ya va a decidir la situación legal de este joven de tan solo 31 años este y que bueno pues estuvo detenido por unas horas o que se encuentra detenido en las cárcel pública municipal debido a este accidente aunque él no haya tenido la culpa bueno para deslindar la responsabilidad y que la autoridad sea quien decida su situación legal tendrían que o lo tuvieron que consignar ante la Fiscalía General del Estado vámonos con más información déjeme darle a conocer que desaparecen 20 migrantes en la Sierra de Acuña esta información también ha provocado una movilización intensa por parte de la Policía Estatal por aire y tierra según la información que se dio a conocer autoridades federales y estatales realizan operativo de búsqueda desde el día de ayer a 220 kilómetros al poniente de Ciudad Acuña personal de la Comisión de Búsqueda de Coahuila además de los elementos de la Policía Estatal e integrantes del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración realizan un operativo especial para localizar con vida a un grupo de migrantes que perdieron el contacto desde el pasado miércoles en la Sierra de Acuña en su intento por cruzar hacia los Estados Unidos esta situación se da a conocer según la información que da Ricardo Martínez Nollado y comisionado de búsqueda en Coahuila digo que desde la tarde del jueves hasta el momento lamentablemente no se han localizado y se teme por la vida de estas 20 personas ellos migrantes no conocen el lugar no conocen la sierra son 220 kilómetros imagínense dónde están exactamente imagínense dónde están y fíjate que ante esta situación ya la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila emite un comunicado diciendo que dio a conocer sobre esta relación sobre la desaparición de este grupo de migrantes de estas 20 personas en la Sierra de Acuña lo siguiente da a conocer lo siguiente que el día 8 del presente un familiar de las personas reportadas como bueno la reportó como extraviadas acudió al Palacio Nacional en la Ciudad de México para solicitar ayuda para la localización por lo que la Oficina de la Presidencia de la República instruyó la intervención del Instituto Nacional de Migración para que el grupo Beta realizara una búsqueda en el área donde el gobierno del Estado de Coahuila brindó la colaboración a través de la Policía Estatal el día 9 del presente sin que se lograra la ubicación de estas personas para paralelamente se solicitó la intervención también de la patrulla fronteriza del sector del Río Texas a la que proporcionó las coordenadas y las posibles rutas de los migrantes sin resultados favorables además la colaboración estadounidense revisó una base de datos para verificar si las personas se encontraban en un centro de detención por cruzar pues la frontera de forma ilegal el día 10 de junio nuevamente las autoridades federales y la Fiscalía de Personas Desaparecidas realizan un operativo de campo y el gobierno del Estado facilitó un helicóptero para realizar sobrevuelos en el área sin que hasta la fecha se tenga datos de su ubicación por lo que van a continuar las acciones de búsqueda pues así las cosas pero también ya la Secretaría del Gobierno del Estado pues se emite este comunicado en relación de estos 20 migrantes que pues no logran localizarlos allá en la Cerro de Arte Pues sí y es que se inició este operativo por aire y tierra le digo que por aire porque ya los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado están sobrevolando las áreas donde más o menos pudieran localizarlos pero hasta el momento desafortunadamente licenciada no se ha podido dar con estas personas déjeme darle a conocer hablando de migrantes que el gobernador de Texas Greg Abbott se reunió con funcionarios de la operación Long Star en una agencia que para responder al aumento de la migración con el fin de establecer una estrategia para contener la caravana de migrantes que partió la semana pasada de Chiapas me reuní con funcionarios de la agencia operativa Long Star hoy para discutir la preparación y estrategia para la caravana de migrantes que se dirige hacia nosotros compartió Abbott en sus redes sociales señaló que el gobierno de Texas continúa trabajando para asegurar la frontera estadounidense y el gobierno de Texas va a solicitar la ayuda del presidente Biden para poder tratar de contener esta situación aunque el gobernador acusó a John Biden de no hacer su trabajo para detener esa crisis migratoria bueno mientras ellos se pelean pues la verdad es que estas personas si vienen hacia estas partes del sur de Texas y esto lo tiene muy preocupado al gobernador al gobernador Abbott esta situación que se está viviendo esta situación migratoria todavía están muy al sureste del país pero en cualquier momento podrían estar ya llegando al centro del país y luego ya con una trayectoria mucho más corta hacia la frontera norte de Coahuila y la sur de los Estados Unidos así que estas autoridades estarán pues teniendo reuniones cada día para ver la trayectoria de esta de esta caravana saber cuándo podrían estar ya en este lugar y implementar acciones importantes para contener repito este flujo migratorio que se va a tener en los próximos días en esta región norte del estado de Coahuila tenemos más información siendo la 7 con 34 734 y fíjate Pedro que también tenemos estas imágenes donde le podemos dar a conocer que la interestatal 35 está hasta el tope a la altura de Lois Gena ahí están indicando que maneje usted con precaución si anda por esos rumbos porque pues hay pues mucha muchas cosas hay muchas de que pues hay mucho tráfico el tráfico es relacionado a un accidente que se registró licenciada en esta área en la carretera 35 allá en Texas y lamentablemente aparentemente hay personas lesionadas pero si hubo un congestionamiento muy fuerte de pues tráfico vehicular no sé si tenemos la imagen de este accidente ahí ve usted la imagen y este pues esa es la imagen que ya circula a través de las diferentes redes sociales licenciada donde ocurrió este fuerte percance aparentemente hay personas este lesionadas y trasladadas a un hospital en la carretera 35 la interestatal de Texas es la información los accidentes viales donde quieras están registrando licenciada así es vámonos con más información y es que déjeme decirle que un programa en conjunto con el secretario Manolo Jiménez y el gobernador Miguel Ángel Riquelme será este programa de detección del cáncer de próstata serán los días del 22 23 y 24 de junio esta jornada estatal donde se va a hacer la detección de cáncer de próstata muy rápido me dicen que en 5 minutos tienes el resultado en cuestión de minutos tienes el resultado y es importante que los hombres acudamos a realizarnos este si no hemos hecho una revisión este el año pasado o así muy cercana si es necesario que nosotros acudamos para saber cómo andamos en relación a este cáncer de próstata que están haciendo una campaña a nivel estatal porque se han incrementado los casos en forma considerable ya hay una estadística donde marca que hay causal de muerte por esta situación del cáncer de próstata aunque dicen los que saben de esta situación los médicos que es si se detecta tiempo hay un 98% que se puede curar que no puede tener un problema más grave pero hay que detectarlo a tiempo y por eso son este tipo de exámenes que el día 22, 23 y 24 van a ser gratuitos vamos a perderle la vergüenza no nos van a hacer absolutamente nada más que pinchar un dedito ahí vamos a depositar la sangre en un antígeno y ahí va a salir si eres este tienes algún problema o no tienes un problema en 5 minutos usted va a saber si hay algún problema es que los hombres son consumo que se resisten más ¿verdad? hacer estos estudios pero es que antes era otro método ahora este es otro método mucho más rápido que no te debe de dar pena porque es como si te checaran el azúcar exactamente así de sencillo como si te fueran a checar el azúcar así o como si fuera una prueba de COVID exactamente también también así que explicate que tenemos esta información con el presidente del DIP Franco González Treviño si pues vamos a hacer un programa en conjunto con este con el secretario Manolo Jiménez y el gobernador en este acuerdo social mejora que se firmó en los primeros meses de este año es un acuerdo en donde incluyen a los alcaldes a la iniciativa privada y pues en este caso al gobierno para traer más beneficios a la ciudadanía y en este caso vamos a traer unas operaciones que son las vasectomías colonoscopías y antígenos prostáticos para la ciudadanía de Piedras Negras entonces por eso les pedimos que participen y que aprovechen estos apoyos que trae para todos ustedes el secretario Manolo Jiménez bueno las inscripciones son a partir de de hoy este al día 17 que tenemos que enviar los expedientes de las personas y las operaciones van a ser el 22 23 y 24 de junio en el hospital hay más información importante déjeme decirle que gracias al programa de mejora Coahuila encabezado por el secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez la ciudadanía recibe la atención que necesita los pacientes agradecen al gobierno por pensar en el bienestar de los ciudadanos vamos a ver esta cápsula donde se están realizando acciones para pues ayudar a los coahuilenses vamos a ver esta cápsula una cintilla de arcilla mire yo me siento perfectamente bien gracias al gobierno gracias al doctor Recerrín gracias al ingeniero Manolo que nos dio este apoyo que tanto lo necesitábamos y que sigue haciendo más apoyos porque vemos mucha gente que lo necesitamos y que no tenemos con qué pagar ya unas placas muy agradecida yo creo yo y todas las que nos nos pusieron estas placas gracias a Manolo y gracias al alcalde y al gobernador a los tres muchísimas muchísimas gracias y que sigan lo necesitábamos somos personas que a veces no podemos con los salarios que ganamos no podemos atendernos bien con un doctor un dentista bueno como lo es los mejores dentistas de aquí de Coahuila quien son el doctor Becerril nos trataron muy bien a todas mira gracias a ellos este ya puedo comer no podía ni comer no tenía ni mis dientes ni mis muelas y gracias a ellos y gracias a Manolo y a todo su gabinete que nos apoyó y que siga dándole más a la gente más apoyos que mucha gente si lo necesita regresamos pero ya regresamos siendo las 7 con 40 minutos y tenemos más información en otro orden de ideas le comento que llama Claudio Bres Garza a participar en mesas para la reconversión económica de la región carbonífera Claudio Mario Bres Garza titular de la Secretaría de Economía del Estado de Coahuila llamó a los diversos sectores de la región carbonífera a participar en las áreas de mesas de trabajo del programa de rescate y diversificación bueno durante esta reunión que se desarrolló este viernes el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la región carbonífera el funcionario estatal señaló que se trata de dar seguimiento paso y el más importante el verdaderamente una reconversación de la región carbonífera bueno esto es para sentar las bases y en no más de dos meses se van a dar los resultados en casa una de de estas mesas de lo que se tiene que hacer en cada uno de los cinco municipios pero específicamente como región en una reactivación económica precisó que no se dejará las actividades de siempre como el carbón y otros productos del sector minero pues seguirán subteniendo mientras exista una demanda pero se trabajará en todo lo que tiene que hacer en la región carbonífera para convertirse en un polo de desarrollo como cualquiera de otras cuatro regiones del estado y que el dinamismo económico industrial es muy importante esto lo dio a conocer el secretario de economía Claudio Mario Bresgarza bueno pues ahí está el secretario de economía pues haciendo el trabajo ahí en la región en la región centro porque pues estaban así como que no se estaba moviendo el carbón y estaba parada todo este sector económico y ahora están haciendo movimientos para impulsarlo ya hay nuevos empleos que van a tener se están generando ya en muskis que es parte de la región carbonífera y otros movimientos que se van a hacer otras inversiones que se van a hacer ahí en esta región y eso es lo que está promoviendo el secretario de desarrollo económico de Coahuila vámonos a otros temas hablando de política déjeme darle a conocer que el día de hoy se registró Emanuel Flores como candidato a la presidencia del revolucionario institucional estos son los momentos en que Emanuel pues entrega su documentación acompañado de un grupo de priistas un grupo importante de priistas que acompañaron el día de hoy Emanuel y por supuesto gente de su fórmula como lo es Susana Camarillo que será la secretaria general del revolucionario institucional y el día de hoy y el día de hoy cualitativas, siendo las 20 horas de esta misma fecha, lo recibimos y entregamos constancia de ello. Y una vez hecho lo anterior, el día domingo entregaremos la constancia. Hacemos referencia que hasta este momento esta ha sido la única solicitud que se presenta ante el tanto mismo. De tal forma, les damos la bienvenida y esperamos que sea el resultado. Ya de manera honesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros del proceso interno de nuestro partido, mi compañera Susana Camarillo, un correo y un servidor, el día de hoy emitimos la documentación necesaria que emite la convocatoria de nuestro partido en el Estado para que sea revisada, licenciado, y sea, pues, recibida y sea revisada para después recibir el dictamen. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la sangre joven del PRI, este, algo que jamás se había visto, ¿no?, que llegara la sangre joven al PRI. Sí, y ahí está precisamente representado por Emanuel Flores, el hijo del expresidente municipal, este, licenciado Hucho y Mario Flores, que ahí lo vimos en pantalla. Apoyando. Estaban, este, prácticamente todos reunidos, tal parece que va a ser, este, candidatura de unidad. Por lo que pudimos ver, solamente habrá una sola planilla, sin embargo, la convocatoria todavía no se cierra y quien quiera participar, pues, tiene el derecho, si es PRI, está de hacerlo. Así que, pues, a ver qué es lo que decide la Comisión de Procesos Internos del Revolucionario Institucional, que por ahí vi a mi compadre, este, de los Reyes. También. Además, gordito, mi compadre. Con más canas, como que algo pasó ahí, este, no sé si. Los años. Si el edificio te va soltando mucho polvo ahí. Sí. ¿Cómo está? En el registro público, ¿no? Así es. En el registro público, la propiedad. Mi compadre Rogelio de los Reyes. Y ahí vimos a la maestra Elia Margarita. También. Qué gusto verla. Al profesor Baltazar, este, también lo vimos ahí, de la vieja guardia del PRI, este, ahí se encontraba en ese momento. Y bueno, pues, vamos a esperar los tiempos y, bueno, pues, ahí está esta planilla que se registró el día de hoy, encabezada por Emanuel Flores, que todo indica que será quien dirija las riendas del revolucionario institucional. La sangre joven llega al PRI, ojalá, y sí pueda, este, transformar el partido, porque mucho, mucho le falta, este, al revolucionario institucional, pues, esa inyección de sangre joven, nuevos pensamientos, este, nuevas estrategias para poder competir. Mucha actividad. Con lo que viene, el próximo proceso electoral, y, este. Van a tener mucho trabajo, ¿eh? Van a tener mucho trabajo. Mucha responsabilidad. Los partidos políticos se tienen que transformar para poder que la gente pueda confiar en ellos. Mucha responsabilidad. Así que, ahí está esta información. Vamos con el presidente actual, este, del revolucionario institucional, Raúl Vela, que también habló relacionado con este tema. El día 3 de julio, ya el dictamen de, de, por parte de la Comisión de Procesos Internos, de quién es el presidente, no presidente o presidenta, de acuerdo a la, a cómo se registra la fórmula, y, este, y que, bueno, preparados para la renovación, ¿no? Este, este, ¿un proceso electoral? Definitivamente, yo creo que es un proceso estatal. El Comité Directivo, este, convoca a los comités a una renovación. Es bueno, yo creo que es bien importante, este, una, una reseñada, como decimos nosotros, y, y, y yo creo que es muy, muy bueno para el partido, para nuestro, nuestro partido político, una renovación para, este, irnos preparando, por miras, a lo que viene el año mientras. No, nosotros tenemos responsabilidad dentro de la función pública, nos dedicaremos a eso y siempre estar apoyando obviamente al nuevo presidente del comité para sacar adelante nuestro partido en los proyectos que viene. ¿Y el 2018 con su programa? Yo creo que sí, tenemos muy buenos resultados. Fueron años difíciles, yo como oposición, como muy grandes, yo no quiero vaticitar en ese sentido, pero estuvimos prácticamente solos y sin, y esto el partido siguió vigente, tan así que recuperamos la presidencia municipal. Vámonos a los deportes, es tiempo de darle paso a la sección deportiva con el señor Alex Tintor, que ya está listo, nos viene a hablar de todo lo que va a acontecer en el mundo de los deportes, por supuesto, en los próximos minutos. Cuarto Poder Noticias 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 A todos lugares menos a la casa ¿Cómo era el dicho Pedro? A cualquier lugar menos a la casa Pero yo así me tengo que ir a la casa Así que eso Soy voz nada más, soy portavoz de los que están solteros Yo no Ya bien asustado a mi esposa Un saludo a mi esposa Ah también Pedro dice que está asustado Pero bueno, vamos con la primera nota del día de hoy Y es que como estamos viendo en pantalla Hay una buena noticia Pero una mala noticia también para los chilenos Les voy a explicar tantito el contexto De lo que está pasando Según la selección chilena Esto resumido en uno o dos minutos La selección chilena puso una denuncia Obviamente una denuncia futbolística Ante la federación no mexicana Es contra la FIFA Puso una denuncia contra Chile puso una denuncia contra Ecuador Por alineación indebida Les voy a explicar por qué La comisión disciplinaria de la FIFA Cerró el procedimiento Procedimiento, perdón Contra la federación ecuatoriana de fútbol Desestimaron los cargos Sobre la posible falsificación de documentos De Brian Castillo Que es el jugador que está viendo en pantalla La decisión todavía puede ser apelada por la ANFP Pero en Ecuador ya celebran que siguen en Qatar 2022 La tri no se baja del mundial Esto pues ya es oficial Ecuador no lo van a quitar de su boleto No le van a quitar su boleto Mejor dicho A rumbo al mundial de Qatar 2022 Obviamente Chile se enojó La selección chilena Pues están ahí ardidos Porque ya tienen dos años sin ir al mundial Y esto causó de que si Ecuador Le quitaban el boleto Automáticamente Sin repechajes Ni un partido extra ni nada Se lo ganaba Pues sí, de manera automática Se lo ganaba Chile Así que Ni modo Ya tienen tres mundiales al hilo Sin ir al mundial los chilenos Así que pues ya Ni modo Ya es oficial Ecuador Hasta el momento Al día de hoy Viernes Sigue aquí Con su boleto Mejor dicho Al mundial de Qatar 2022 Así que Lo tienen muy bien merecido Los ecuatorianos La verdad Así que Felicidades Felicidades Ecuador Y espero que Que sean dignos representantes Porque Ni moralmente Ni futbolísticamente Chile lo hace Así que Ahí nomás la dejo Vámonos ya Con la segunda noticia Es una noticia Importante Para el fútbol mexicano Y más aún Para el equipo De Club América Que es el que están viendo En batalla Sí, a lo mejor Con un juego Bueno, sin fichajes Es lo que quise dar a entender No tenemos fichajes Pero Les voy al contexto De por qué están La América Sobre Se trata La misma nota De la América Junto a tres equipos Europeos Que bueno Que fueron de octavos Un equipo que estuvo En octavos Semifinal Y el Real Madrid Pues obviamente En la final de la Champions Que fue el ganador Y es que Se confirma Mediante las redes sociales De ambos equipos O de todos los equipos Que estamos viendo En pantalla Que el América Jugará Un partido O bueno Jugará los tres partidos Amistosos Les voy a decir la fecha Todos estos se jugarán En Estados Unidos Déjenme les digo En donde Perdón Las fechas En las que se jugarán Aún no se da A conocer En donde será Transmitido Pero Estar al pendiente De las redes sociales Del Club América Tanto de la Liga MX Que yo creo que también Van a estar ahí Pues subiendo Sus momentos Obviamente Porque es un equipo Mexicano El primer partido Del América Será contra el Chelsea Este Este club inglés Que será el 16 De julio 16 de julio Bueno se lo van a perder El segundo partido Es contra el Manchester City Que es el 20 De julio También Cuatro días después De contra el Chelsea Y el más Bueno Todos son muy importantes Pero el que Fue el toquecito Así como de Especialito Es el América Contra el Real Madrid Que no es la primera vez Que se encuentran O que se enfrentan Estos dos equipos De De Alto calibre Bueno El América A nivel nacional Pero el Real Madrid Bueno ya lo conocemos Se enfrentarán El 26 de julio Obviamente De este presente año Estos son los tres partidos De pretemporada Que estará jugando El América Y obviamente También Los respectivos clubes Con los que se enfrentará También estuvieron publicando Su agenda En la que obviamente Figura también El América De México Así que Enhorabuena Por estos buenos partidos Si nos golean No hay problema No nos vamos a medir Contra los grandes Cosa que no hace La selección Que siempre se Mide Contra rivales De medio pelo Para abajo Así que Bueno Vamos a empezar El torneo Muy bien Ojalá el Tano Ortiz Le traigan Sus refuerzos Los refuerzos Que pide Y hacer un torneo Más que decente Que completo Porque el torneo Porque el torneo Pasado fue decente De la mitad Para adelante Así que Pues enhorabuena Para el Club América Pero no es el único equipo Que se medirá Ante un Un club de élite Y es que en la otra nota Que tenemos Chivas también jugará Al menos En este En este que estamos viendo Que es un partido Confirmado Ya en las redes sociales Del Chivas de Guadalajara Se enfrentará Nada más y nada menos Como lo vemos ahí A la Juventus Que el partido Será el 22 de julio Así que va a ser Una semana Un lapso De 10 días Que serán partidazos Tanto del América Como del Chivas Que bueno Ojalá represente Muy bien a México Que hable muy bien de México Porque Un paréntesis Que voy a hacer Un presidente De la Del club De Atlético de Madrid Que tenía una Franquicia Por decirlo así Que es el Atlético De San Luis Que tiene también Las rayas rojas Y todo eso Como el Atlético de Madrid Dijo Que Se retiró O retiró Sus inversiones Del club Del Atlético De San Luis Porque No hay mucho Que hacer Él no es nadie En la Liga MX Porque Hay altos mandos Que solo se fijan En el dinero Y la verdad Dice que tiene Mucho potencial La Liga MX Para hacer un Una liga De las de élite O bueno Cerca de las de élite Lo dijo él No lo estoy diciendo yo Pero Los altos mandos Los altos cargos Son los que se encargan De De aplanarla Por dinero Así que bueno Eso es lo que dijo él Pero bueno Aquí se da A conocer que La pretemporada Son muy buenas Para los equipos Nos vamos a mirar Ante grandes Ante grandes Equipos O Si Equipos de élite Así que Enhorabuena Vámonos con otra noticia Que también es oficial Esta es 100% oficial Se deben a conocer A través de las redes sociales Que El lateral Derecho Que también Lo utilizan como Medio campista Ahí Medio derecho ¿No? Como le llaman Sergi Roberto Renovó con el Fútbol Club Barcelona Un contrato Que tiene hasta Junio Del 2022 O sea Lo renovaron Un año La cláusula De rescisión Quedó fijada En los 400 Millones de euros No sé Por qué Le ponen Tanta cláusula De rescisión Si no es Un jugador Que figure Salvo El partidazo Pues legendario Que se aventó En la remontada Contra el PSG Hace como 4 o 5 años De ahí en fuera No creo que sea Algo Destacable Lo de este jugador Ha sido un jugador Muy intermitente Así que se me hace Un poco tonta Absurda Burda O como quieran llamarle Esta cláusula De rescisión De 400 millones Que si tenía La cláusula De rescisión Más baja Del club Y no se lo Intentaron llevar Ni pagaron la cláusula Ni rescindieron El contrato Pues menos ahorita ¿No? Que No sé O sea Nadie lo quiere Bueno Ya ni modo Será su décimo Tercera campaña Con el primer club Que es el Barcelona El todoterreno español Seguirá En casa Por lo menos Un año más Esas son las noticias De este viernes De este viernes Ya Veinti Veinti Veintidós Este viernes Ya Diez de junio Ya Viernecito Ya hay que ir a A descansar Ahí A Al aire acondicionado ¿No? Ojalá Ojalá todo Todo marche bien En este fin de semana Para todos ustedes Tengan mucho cuidado Manejen con precaución Y además Pues tengan Pues el autocontrol De tomar Y no manejar A la vez Así que Hay muchos taxis No importa Si te cobran Ahí lo doble Pero pues ¿Qué vas a pagar De taxi? O prefieres De pagarlo En funerales O en gastos hospitalarios Así que Piénsenla muy bien Y ya Yo me despido Yo soy Alex Tintor Les deseo una muy buena Tarde de viernes Y los dejo ya Con mis compañeros Marcos También les mando un saludo Que hace calor Calor y más calor Con Liz Y Pedro Bailón Que ya vienen De este lado del estudio Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias Bueno pues ahí quedaron Los deportes Ya lo escuchó usted Puro equipo de alto nivel El América Con el Real Madrid Así Medidos Medidos A la altura A la altura Puro equipo De alto nivel No sé por qué No invitarían a los otros Pues nos han de estar Al nivel No del Real Madrid Me imagino yo Digo no es por Ser mala leche Pero Es lo más posible Es lo más posible Ya nos vamos Excelente fin de semana Gracias a todos los que hacen posible Esta emisión informativa Toda esta gran familia Que día a día va creciendo Gracias a Dios Y nuestra comunidad También que nos sigue Nos ve y nos escucha Muchísimas gracias También va en crecimiento Al señor Alex Tintor Que ya lo escuchó usted En los deportes Al señor Juan Carlos Morales Al señor Patricio Rodríguez A Juan Saucedo Que ahorita Anda de bombero O anda de animador ¿Quién es? No sé Ya no sé Es el mil usos Anda de bombero Vestido de payaso A Prisi A Norma Ruth A Ana Margarita Y al señor Marcos Bailón Que anda trabajando Sudando la gota gorda Ahorita allá En el revolucionario Institucional Nosotros ya nos vamos Muchísimas gracias Licenciada Gracias Gracias Así que le invitamos A que siempre está El pendiente De Cuarto Poder Noticias Coahuila Active la campanita De las notificaciones Muchísimas gracias A usted que nos ve Y nos escucha Nos vemos el próximo Fin de semana Yo saliendo Yo ya me voy Ay yo pensé Que le ibas a hacer Como Marcos No, no Yo ya me voy Voy Y yo voy Y gancho la pipa Y me voy A la ciudad de las montañas No, yo pensé Que decías ¿Cómo dice Marcos? Si algo quiere ¿Cómo? ¿Eh? Ah, ahí voy saliendo Ahí voy saliendo No, no Yo ya me voy Yo voy A hacerle un bien A la comunidad De Piedras Negras Voy a llevar agua A Nuevo León Ajá Y luego la pipa Me la voy a traer Cargada de cerveza Porque ya no hay cerveza Aquí Ah, no Pues haces el bueno Sí Para traerle cerveza A la gente Acá de Piedras Negras Por lo pronto El fin de semana Yo no voy a estar En Piedras Negras Yo tampoco Este Ahí nos vemos el lunes Ahora sí que si el creador Y mi patrón Así lo permiten Ya nos vamos Buenas noches Cuarto Poder Noticias 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 Cuarto Poder Noticias